Gracias licenciada, en efecto un accidente de tránsito ha ocurrido en la carretera que conduce hacia la comunidad de Guanajatalwa en la ciudad de Catacama donde una o dos féminas se trasladaban en una motocicleta tipo turismo color rojo cuando un vehículo tipo taxi se encontraba parqueado, fueron a chocar de forma fuerte en la parte trasera más bien de este vehículo fueron a chocar estas dos féminas una de ellas ha salido mayormente golpeada y ha sido trasladada en un vehículo particular hacia el hospital Santo Hermano Pedro con heridas bastante graves, nos decía el doctor del vehículo que esta motocicleta color rojo que ven en imágenes pues pegó en la parte trasera del vehículo y la joven salió volando por encima de este vehículo y de milagro se ha salvado puesto que pues salió totalmente volando podríamos decir así literalmente hablando fue trasladada en este momento en este vehículo hasta el hospital Santo Hermano Pedro donde ya recibe asistencia médica así es muchas gracias a nuestro compañero Nimrod Rubí gracias